Ha llegado el momento de las conversaciones electrificantes de Berkeley Electric Cooperativa. Y con ustedes, Yahaira Vez. Hola y bienvenidos, gente linda y hermosa de Charleston, nuestro Low Country, en este programa de conversaciones electrificantes. Y ya como ustedes saben, nuestro programa siempre es traer información importante a nuestra comunidad para que ellos puedan tener esa información necesaria para tomar decisiones que son muy importantes en la comunidad y para nuestro futuro, que son nuestra juventud, nuestros niños. Hoy en nuestro programa, Conversaciones Electrificantes, voy a hablar con alguien muy especial, invitado especial aquí en el día de hoy, que se llama Robert Fenton. Robert, bienvenidos a Conversaciones Electrificantes. ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien. Mucho gusto a todos los oyentes. En este momento estoy un poco nervioso, pero gracias por tenerme aquí y por tener la oportunidad de conversar contigo. Sí, sí, gracias, gracias por estar aquí. Y para aquellos que están escuchando, nuestros oyentes, también nosotros grabamos nuestro programa. Mándale un saludo a la cámara. Hola a todos. Porque aquellos que quieren, a lo mejor, tengan la oportunidad y se pierdan el programa, ellos pueden ir a nuestro YouTube y ver el programa ahí en YouTube. Entonces, vamos a que nos explique un poquito. Cuéntanos un poquito de ti, si quieres, un poquito, mucho, lo que sea. Pero cuéntanos un poquito cómo llegaste y el español que lo hablas perfecto. Ah, muchas gracias. Muchos años de practicar y, bueno, yo nací originalmente, soy de Orlando, Florida, de una zona en los años 90 principalmente, donde llegaban bastante gente caribeña, puertorriqueña más que nada. O sea, yo recuerdo bien porque el middle school donde yo asistía antes se llamaba Stonewall Jackson Middle School y hoy día se llama Roberto Clemente Middle School en Orlando. Este, a los 18 años yo me fui como en el Navy y yo fui a Japón. Me encantaba viajar, me encantaba aprender nuevas cosas y el japonés hablaba por un rato, pero cuando regresé a los Estados Unidos, regresé a la Florida, empecé a practicar el español y estudiar sociología por varias razones y no puedo indagar tanto en todo. Pero, este, conocí a mi futura esposa que era, bueno, es ecuatoriana y decidimos ir a vivir en Ecuador empezando en 2014 más o menos. Y yo viví en Ecuador seis años hasta 2020. ¡Wow! Yo daba clases en la Universidad de Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil principalmente vivía. Daba clases de sociología en la universidad y, este, trabajaba en mi, en mi, en mi tesis doctoral. Cuando terminé mi tesis decidí regresar a los Estados Unidos precisamente cuando empezó COVID. Fue difícil porque mi esposa estaba esperando sus papeles y, por las demoras en el, ¿cómo se llama?, en el consulado. Ella se quedaba en Ecuador hasta 2021, pero en el 2021 empecé a trabajar en la Comisión, Commission for Minority Affairs aquí en South Carolina, Carolina del Sur, como director de investigación y planificación hasta el momento estoy en ese puesto trabajando duro y tratando de, este, explicar precisamente cuáles son los datos y la importancia de los datos para las comunidades de las varias grupos étnicos y raciales que tenemos en Carolina del Sur, principalmente los hispanos. Oh, wow. So, ¿estás ayudando a la comunidad hispana? Sí. ¿Y cuántos años entonces aquí en la área de, bueno, de Charleston, o de Low Country, estás con tu esposa? Yo vivo en Colombia y ella llegó en agosto de 2021, yo llegué en octubre de 2020 y, bueno, a Low Country, a mí me gusta porque parece bastante, o sea, el clima, la cultura, más o menos, como de Guayaquil, la costa ecuatoriana, mucho pescado fresco, o sea, sol. Obviamente, no me agradan tanto los huracanes, esas cosas. No. Creo que estoy más protegido ahí en el buildings, pero a mí me gusta, me gusta la historia, o sea, la diversidad que tienen aquí en Low Country. Y entonces, ¿tú llegaste en octubre 2020? De 2020, sí. Wow, ¿durante la pandemia? Sí. Uf, qué fuerte. Sí, fue difícil. Sí, 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 sí. Y más que todo porque tenía a mi hijo y mi esposa en Ecuador y, este, o sea, esa separación, o sea, fue difícil superar. O sea, por ejemplo, mi hijo en ese entonces tenía cuatro años, no me quería hablar por teléfono, por FaceTime, por, o sea, ningún mecanismo así. Sí, y yo creo que hasta provocó bastantes problemas entre nosotros. Hasta hoy día estamos tratando de superar eso porque, obviamente, perdimos cierta confianza porque su papá se fue. Y fue para construir algo mejor, pero, o sea, es una cosa que un niño de cuatro años no va a entender. Exacto. Por fin llegaron, o sea, obviamente, en mi casa hablamos español con mi esposa, mi hijo, y eso también fue una barrera que tuvimos que superar cuando él entró en la escuela primaria aquí porque, o sea, los colores sí decían inglés, pero otras cosas en el español y español particular de la costa ecuatoriana. Entonces, el maíz decía choclo y cosas así, chancho, el cerdo. Entonces, hasta los que entendieron el español aquí tuvieron problemas con ciertas cosas que él decía y la forma de hablar porque a veces los costeños ecuatorianos tienen su... Exacto. Ha sido difícil en los cambios para todos, me imagino. Oh, wow. So, explícanos entonces, porque ahora que estás trabajando con the Commission of Minority Affairs, ¿is that right? Explícanos un poquito de lo que tú estás haciendo ahora en tu trabajo y la importancia de lo que estás haciendo con la comunidad. Bueno, primero, nuestra agencia tiene como la misión de identificar e examinar los asuntos y tendencias emergentes y aportar soluciones constructivas que apoyan al desarrollo de políticas que afectan al nivel de desarrollo socioeconómico de las comunidades de las etnias minoritarias en el Estado. Entonces, tenemos cuatro programas que alinean con esos grupos oficiales que tenemos en Carolina del Sur, que son los afroamericanos, hispanos, latinos, asiáticos, gente de origen de las islas del Pacífico y también de los indígenas o americanos nativos, como se dicen. Yo estoy encargado de la división de investigación. Y entonces, como que los grupos, los programas, tienen su propósito de ir a la comunidad y hacer vínculos y tratar de buscar soluciones de problemas locales, tanto como a nivel estatal. Yo les aporto esta información que les podría ayudar en ese proceso. También tengo como un objetivo principal de mi puesto de crear, o sea, información consolidada sobre, o sea, los grupos, las poblaciones y el desarrollo socioeconómico de esas poblaciones en el Estado. Entonces, recién publicamos el State Statistical Profile de 2022 y 2023, al cual es la primera vez en, creo que en los últimos cinco años que hemos publicado esa información. y tiene capítulos sobre, o sea, la tasa de pobreza, la tasa de tener un seguro médico, los ingresos de medianos, de hogares, etc., etc., por los varios grupos. Y trata de explicar cómo el Estado, cómo varias organizaciones dentro del Estado podrían utilizar esa información para mejorar las condiciones de las personas que viven aquí. Entonces, esa información que tú colectas, entonces ya la tienes para que nuestro oyente puedan entenderlo un poquito. Ya que esa información es colectada, me imagino que son varios, usted y un equipo, o solamente es usted que lleva esa información a diferentes negocios. ¿Cómo trabaja eso? Principalmente esa información nosotros rendimos a la Asamblea General y a nuestros grupos que forman parte de los Advisory Committee que tenemos en la comisión y otras agencias estatales. hemos hablado de traducir esa información al español, pero como que la información es muy especializada y, digamos, a nivel científico-social, pensábamos que tal vez no sería la mejor opción. En vez de eso, hacer otras investigaciones más cortas o más especializadas para la comunidad latina que podríamos esparcir o repartir, o sea, funciones que tenemos en las comunidades. Como típicamente, yo me quedo en la oficina haciendo investigación porque cuando yo terminé la última investigación más grande que terminamos, era el único investigador en la agencia. Ahora tenemos dos otros miembros del equipo de investigación, entonces me gustaría estar más, tener más oportunidad de salir a la calle y conocer a la gente y, obviamente, hablar sobre lo que hemos producido como agencia y cómo se puede utilizar, o sea, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la persona, o sea, latina, afroamericana, indígena que tenemos en este estado. Ok. Y cuando van a diferentes áreas para hablar con la comunidad, ¿ustedes reciben el apoyo de la comunidad? ¿Ustedes pueden ver o ven que no tienen ese apoyo? ¿Y cómo cambiarlo? Obvio, también, para que la gente puedan entender que ustedes necesitan esa información, entonces, para ver un cambio en el futuro. Yo, como dije, yo no salgo tan frecuentemente a la calle con los program managers que trabajan directamente con la comunidad. Yo creo que tenemos, o sea, bastante vínculos, especialmente recién tuvimos la reunión con el Advisory Committee de los hispanos latinos y habían 18, 19 personas más o menos en la reunión representando varios grupos en todo el estado de la gente que trabaja en las comunidades como health workers, este, o sea, profesores que trabajan en varios condados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo creo es que tenemos nosotros como agencia que somos pequeños, pero nuestra red es grande y cubre bastante territorio en el estado. Entonces, supongo que por eso tenemos seguidores o gente que está dispuesta a reunir con nosotros y recibir nuestro mensaje y ayuda por eso. Pero como, desde mi perspectiva, no puedo decir qué está pasando ahí en el campo, digamos, porque estoy tan frecuentemente encerrado en Colombia en la oficina haciendo investigación. Sí, 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 pero...